Júria destructora. No soy de los malos. ¿Qué puedo hacer para demostrártelo? Dame unas galletas. ¿Eso gasta? Sí, es suficiente. Entendido, siempre llevo algo dulce para mantener el nivel de azúcar en sangre. What the fuck. Creo que tengo por aquí una chocolatina. ¿Oh sí? ¿En serio? Eres buena gente, siento haber sospechado de ti. Jeje. Le confiamos a esta criatura al futuro, Grace. Bueno, parece que se han resuelto las dudas innecesarias. ¿Qué puedo hacer por ti? He venido porque me han dicho que has luchado contra Noemín. ¿Noemín? ¿Por qué me preguntas por Noemín? Creo que Noemín ha tomado la sede de Ned Kormel. Noemín era una profesora mía. Y creo que se avecina una batalla. He venido porque pensé que eras quien más sabía acerca de Noemín. Dado que luchaste contra ella, necesito tu consejo de Sido. No me da experiencia. Ahí, ahí, ahí. De acuerdo, te daré un consejo. Eolobaltos. What the fuck. No sé por qué se deja ver. Normalmente no vemos ni su sombra. Me acuerdo de cuando luché contra Noemín hace un año. Aún recuerdo que fui poco cuidadoso por el aspecto débil de esta Basai. Pero resultó ser increíblemente fuerte. Fue un combate duro. Era agresiva, muy poderosa y tenía un buen instinto de combate. Si la consideras una Basai cualquiera, no tardarás en perder la cabeza. Pero no pasa nada. Al fin y al cabo, se puede volver a coser. ¿Nani? Jaja, así es como se gana. Que una niña así haya vencido a su carac, la verdad no me lo creo. No, juzgar a alguien por su apariencia solo lleva a subestimarlo, como ocurre con Noemín. Que Disito cambia de opinión como una veleta. Bien, entonces ahora se pondrá más seria la cosa. Está claro que Noemín no suele mostrarse. Y es que tiene que aprovechar la distracción del enemigo para atacar. Por eso que Noemín se muestre es muy extraño. ¿Qué? ¿Qué es extraño? Que Noemín se muestre. No es mejor que preparemos una trampa y esperemos... Ah, o quizás sería aún más extraño. Noemín se ha especializado en los ataques por sorpresa en la oscuridad. Si ellos tienen pensado ponernos una trampa, Noemín se ocultará y otros Basai nos atraerá hacia ella. ¿No es así? Cuando lo pienso, si Noemín no hubiera estado allí, habría ido sin sospechar nada y habría terminado en una emboscada y sin ayuda. Sí, exacto. Seguro que solo estaba aburrida. La sede principal de NETCorp, me muero, se encuentra en el campamento enemigo. No me parece que estén elaborando un plan muy peligroso para el que se muestre intencionadamente. Su carácter también estaba algo raro. El otro día, antes de luchar contra Estela, se topó con mi unidad, pero no luchó. ¿Huyó solo porque se sentía inferior? Yo pensé también lo mismo, pero parecía tener prisa. Un momento, visto así, parece que su carácter apareció en los alrededores después de que Estela consiguiera la memoria USB. ¿USB? ¿Esa cosa con los materiales de prueba de NETCorp? Sí, no seguro, pero el motivo de la aparición de su carácter no estaba claro. Si su carácter quería echar el guante a la memoria USB de NETCorp y por eso fue hasta allí... Exacto, exacto. La conexión entre NETCorp y el batallón Ignia es cada vez más alarmante. ¿Quiere decir que los tipos negros y los Basai trabajan juntos? Aún no podemos sacar conclusiones, pero es cierto que cada vez es más sospechoso. Bueno, yo también... No, Estela, debe hacerlo sola. Si entra más de un Soulworker se puede llegar rápidamente a la conclusión de que NETCorp sospecha de nosotros. Entonces quizá haya... hagan desaparecer las pruebas. Ah, ¿en serio? Supongo que es cierto. Bien, Estela, entonces lo dejo en tus manos. Registra la caja fuerte en Eolobaltos. Sí, no sé muy bien de qué estáis hablando, pero si los aplasto a todos está bien, ¿no? Es otra forma de verlo. Entra y averigua lo que ocultan. Uf, por poco, por favor. Entra ahora mismo a NETCorp. Avisaré a Fran de que va a entrar alguien de la Liga Astrosoto. Te estaré esperando. Rezaré para que te vaya bien en el combate. Pues... chicos, vamos a pillar aquí las misiones secundarias. Está clarísimo de que este episodio lo habré dividido en dos partes. Porque ya las conversaciones se empiezan a alargar. Vale, dame mi misión secundaria, chica. Zora. Zora. Vale, he visto otra por aquí. Si no me equivoco. Me cago en todo. Lisa. Vale. Y no me dejo nada más. Por lo que, chicos, vamos a adentrarnos en la última misión. Episodio 4... 4, ¿no? Sí. Eolobaltos. Y misión principal, Eolobaltos. Así que... Vamos allá. Raudos y veloces contra... Noemín, ¿no? Se llama. Al tomar el generador principal... Ah, Chloe. Mejor encárgate tú. No, no. Es mejor que lo hagas tú, Frank. Uy. Uy, el amor y sin dier. Yo no soy el operador habitual. Obviamente tú eres mejor que yo en esto, Chloe. Pero nadie conoce Netcore mejor que tú, Frank. No, esto no tiene ningún sentido. Chloe, ¿en serio? No, tú, Frank. El señor mayor ha dicho que no deberías discutir. Lo haré, madre mía. Principiante, escúchame bien. El generador está controlado y el ascensor funciona. Ve a la planta de seguridad y hazte con los datos que ha copiado Henry. Vale, me mola tu descripción. Madre mía, tarda 3.000 años, ¿eh? Los otros en un segundo te decían todo, pero esta se toma su tiempo. Vale, vamos allá. Última zona. Vamos a por Noemín. Noemín, Noemín. Yo tenía una maestra de... del colegio. O sea, imaginaos cuántos años. Hace ya de eso. ¿Qué se llamaba, Noemín? Vale, venga. Vamos allá. Vale, se le pone que se abre esto. Vale. Ojo, Noemín. Acabo de planteármelo. ¿Qué es ese ruido? Seguramente haya venido un mutante. Muéstrame su rostro. ¿Dónde? ¿Dónde hay algo que ver? ¿Hay caramelos? Este es la bala suya. Ten cuidado. No sabemos dónde está. Oye, oye, oye. Ojo, he hecho un placa general. Ojo, ¿y esto? ¿Desde cuándo tengo esto? Estoy descubriendo un montón de cosas en este episodio. De verdad, chicos. Estoy descubriendo mi cuerpo. ¡Oh, Dios mío! Vale. ¡Eh, eh, 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 eh! Pillín. Pillín, ¿qué haces ahí? Vale. Tenemos uno no, uno sí, uno no, uno sí. Genial, como a mí me gusta. A medias todo. Ha venido el NBRF. Te van a cubrir, así que ten cuidado. ¿El Kualo? O sea, un escuadrón de algo. ¡Ojo! ¡Ataque! ¡Qué grande y rápido! ¡Un martillo! Mira, el helicóptero, macho. Te dejo el resto. Pero ha hecho, se me ha dejado a todos. O sea, no le he hecho un cagao. Ya está, ahí se va. Pero ahora que aparecen más, pero... ¿Estamos tontos o qué pasa? Mira que tengo un plagagaje así en toda la cara, que... Que os quedáis aquí locísimos. Avanzamos. Aparece gente del techo. Comienza el segundo refuerzo. ¡Ataque! ¿Habéis visto que hayan matado a alguien? Porque yo creo que no ha matado a nadie. De verdad. Os lo juro. Vale, me acaban de reventar un poquito bastante, la verdad. Continuamos. ¿Esto qué es? Aprender. Sol no sé qué me ponía, ¿no? ¿Se ha desbloqueado algo? No sé, para mí que... O sea, yo diría que esto acaba de aparecer algunas cosas aquí. Y me está... Me estoy quedando loco. Esto es un regalo para conmemorar nuestro primer no sé qué encuentro. ¿Qué tipo de regalo es este? ¿No podrías darme caramelos mejor? Ojo. Jeje, súbete al tejado y míralo. Para recompensarte te enseñaré cómo luchan los adultos. ¿Cómo luchan los adultos? ¿Cuando lo descubras seré adulto? Parece a mí que le suda bastante lo que le digas, Estela. La verdad. Vale, se han muerto los dos. Caja fuerte descubierta. Desde fuera parece intacta. Asegura los datos. ¿Cómo en todo, macho? ¡Qué raro! Tengo una sensación rara en el estómago. Es raro. Como cuando llevas dos días sin ir al baño. Uf. Eso duele, ¿eh? ¿Está intacta? Aunque su contenido sea tan importante como para que solo el líder tenga la llave. ¿No la vigilan? No estoy mirando, tío. Y me están reventando. Eh, apenas he dicho eso y ya me ruge el estómago. Digamos que no me alegro precisamente. Pero por ahora no podemos hacer nada. Encárgate de proteger los datos. Ah, va. Ve al baño por mí. Déjame en paz. Me encanta este... Me encanta todo, de verdad. ¿Esta es la caja? Informe a Marilis. Noemín. Vale. Lo siento mucho, Noemín. ¡Oh! Has venido realmente. Entonces tendré que darte una recompensa. Ojo, que quería sacar... Este. ¡Que me acabo de reventar! Ah, sí. He acabado con las moscas que había ahí atrás. Porque me enfadaban. Bien. ¿Cómo puedo haceros sufrir más? Siempre tienes que estar molestándome. ¿Y eso por qué? ¡Ja, ja! ¡Qué chico tan divertido! Creo que ya entiendo por qué se... Se la dan bien mandar. Eh, vemos cuando... Joder. Bueno, vemos cuánto puede divertirme. Te dará cobertura de fuego. No tengas prote... No tendrás protección. Procura que no te alcancen por accidente. Envía su posición de disparo previsible a tu unidad de control. Repito, no distinguen entre amigo y enemigo. O sea, se me ha pasado todo el este. ¡Vaya! Eres mejor de lo que creía. ¿Voy a acabar mordiendo el polvo? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Hoy todo el mundo habla con acertijos. Me está entrando el hambre. No he sentido nada así desde hace mucho tiempo. ¿Sería un alastigma acabar contigo aquí? Macho, que tenga que combatir. Mientras estoy leyendo... Esto ya es... ¿What? Esto ya es... Tercer mundista. No estás muerta, ya está. Venga. Venga. Vamos a pasar, hombre. Tanto diálogo y tanta cosa. Genial, ahí. Animación super bugueada. Y una S. Muy bien. Siguen aquí bombardeando todo. Eso debería de bastar. Llego tarde a mi cita. Ah, ¿qué más da? Tengo hambre. Los adultos siempre están hasta arriba. Nos vemos, humanos. Noemín, escapa. Vaya, es muy rápida. No puedo seguirla. Buf, ahora estoy mejor. Qué leches. Sí, la situación se ha calmado. Un helicóptero podría haber sido peor. No, estoy mejor porque... No, estoy mejor porque... Pues eso. Porque me salgo. Ya está. Vale, chicos. Pues parece ser que han derribado un helicóptero, pero al menos... No han sido dos, ni tres. Vamos a ver qué nos cuentan. Tenemos aquí... No, estoy mejor porque ya he ido al baño. Vale. Pillamos esta misión secundaria. Genial. Aquí experiencia de gratis. Y ahora me imagino que nos contarán con respecto a la siguiente zona. Y poco más. Mejor habré puesto simplemente este último mapa porque la conversación aquí en este último mapa ha sido la leche. De las leches. Franca. Eolobaltos. Has vuelto. Buen trabajo. Su situación. Probablemente hayan eliminado el cifrado del USB. Y además, Noemín... Me he quedado de piedra. Lo has hecho realmente bien. Gracias a ti, NetCorp tiene una preocupación menos. Otra cosa, Frank. Todos los datos de la memoria USB han desaparecido al conectarla a la caja fuerte. ¿Cómo es posible? Tan pronto como conectó la memoria USB se restauró una copia de seguridad de la empresa. Así que ahora en la memoria solo está el informe Amarillis. ¿Cómo? Pero no has dicho nada de eso. ¿Sí? Ni idea. Entre nosotros es muy normal. Solo lo he visto... Por lo visto he olvidado mencionarlo. Ahora vamos a revisar los datos y después los compartiremos con vosotros. Frank, ¿tú? Este me parece un traidor de la leche, ¿eh? Déjame yo, opa. Ahora tenemos que averiguar qué ha hecho Henry. Eso no es así. Yo me gustaría creerte, Frank. ¿Qué tonterías dices? En la Liga Astrosotos reina la opinión de que su caraca ha aparecido de repente para hacerse con la memoria USB y ahora también ha aparecido Noemí en el edificio de NetCorp. Me gustaría creer que nos dices la verdad, Frank. Pero algo no me cuadra. Eso solo son teorías conspirativas. Confía en mí. Es cierto que pertenezco a NetCorp, pero no tengo nada que ver con los Vasai. Si eso es cierto, danos enseguida el contenido de la memoria USB. Deja de ocultarnos cosas. Si crees que puedes engañarnos solo porque la Soul Worker sigue siendo una niña, lo siento, esa decisión no está en mi mano. Siempre dices lo mismo. No fuimos amigos una vez. Siempre te he considerado mi amigo. Pero, ¿por qué me ocultas todo? ¿No has venido a verme porque sospechas de la empresa para la que trabajo? Te he hablado de la caja fuerte porque te considero un amigo. Sin mí nunca habrías podido abrir la memoria USB. Sí. Así que eso es lo que piensas de mí. Dejad de pelearos. Dejadlo ya los dos. Si no nos estamos peleando. Solo tenemos una pequeña diferencia de opiniones, Estela. Sí, Estela. Estas cosas son completamente normales entre amigos. Habla en Grace con Job. Eh, para ya. Regresemos. ¿Todo irá bien en cuanto comamos algo dulce? Está bien. Me despido por hoy. Hasta la próxima, Frank. Y la próxima vez ven con la mente un poco más fría. ¿Sabes? Encima. Me cago en todo. Y opa. Ven aquí. Su situación. Bien hecho. Es una lástima que haya llegado tan lejos. Ha sido inesperado. No estaréis discutiendo, ¿verdad? No debéis pelearos. No hay que pelearse con los amigos. Ajá, mira que preocuparte, Estela. Siento que hayas tenido que preocuparte por mí. Ahora solo podemos confiar en que Frank nos entregue los datos de la memoria USB. Me pregunto cómo funcionará eso. Sea como sea, Henry no estaba allí y los datos importantes han vuelto a manos de Ned Corp. Tenemos que confiar plenamente en Frank. Me da exactamente igual. Da lo mismo. Lo importante es que los amigos son algo muy valioso. Tienes que hacer las paces con él, ¿vale? Sí, entendido. Eh, Medo. Ojo, Medo. Tanto Job como tú, Soul Worker, no parecéis especialmente contentos. ¿Dudáis del comportamiento de Frank? Sí, no me gusta que se griden y estén enfadados entre sí. No te preocupes tanto. Frank no ha engañado nunca a Job. Si supieras los amigos que son Job y Frank, pensarías de otra forma, Soul Worker. ¿De verdad? Como antiguo miembro de la Liga Astrosoto, tampoco tenía buena opinión sobre Ned Corp. Pero Frank es la excepción. Todo montón de basura esconde uno o dos tesoros, vaya por Dios. Job y Frank son mejores amigos de verdad. Lo suyo es cosa del destino. Se aprecian como si fueran hermanos. El mayor Toru dice que si uno de los dos fuera mujer, hace tiempo que tendrían un par de niños. Y estarían felices, comiendo perdices. Así que no te preocupes, Frank te ayudará solo por amor a Job, Estela. Es cierto que el comportamiento de Frank es sospechoso, pero eso seguro que es por Ned. Sí, son los tíos malos de negro. Oh, pero seguro que Frank tiene ropa negra. Me pica un poco la oreja. A ver, ahí está. ¿Qué tal? Ah, entonces no pasa nada. Frank es rubio. Y tanto, sí. Si es rubio y viste de negro, entonces no pasa nada. Ja, ja. Ah, sí. Si quieres saber más sobre ellos dos, habla con Sora. Te hablará encantadísima sobre su amistad. Madre mía, machón. ¿Pero cuánta gente tengo que hablar yo aquí? ¿Con cuánta gente tengo que hablar yo aquí? Sora. Te doy la bienvenida. Me pica otra vez la oreja. ¿Puedes esperar un momento? Estoy preparando una lista de medicamentos. Veamos, 30 cajas de botiquines, 2 cajas de inyecciones de salud fuerza, 5 cajas de jalea curativa. ¿Hay una caja vacía? ¡Niam, niam! ¡Un momento! No te puedes comer eso. ¡Son medicamentos! ¿Y qué? Están riquísimos. ¿Quieres probar? Son medicamentos. Están muy educorados para que sea más agradable tomárselos. ¡Oh, no! ¿Te has comido una caja entera? No hay nada que hacer. Diré que nuestro soul worker herido ha usado una caja entera. Pero te lo voy a cobrar a ti. Ni se te ocurra irte sin pagar. Bueno, ya he terminado la lista. ¿Qué puedo hacer por ti? Ah, sí. Quería preguntarte algo sobre Jopi Frank. Oh, ¿te refieres a Jopi Frank? Sí, exacto. He dicho Jopi Frank. Ayuda inesperada. No sé exactamente de qué va, pero puedo contarte algunas historias sobre su pasado. Ah, qué bonito. Puedes preguntarme lo que quieras. Eh, ¿esos dos son amigos? ¿Qué preguntas esa? ¿Amigos? Sí, claro que son amigos. ¿Hay algún problema? Pero si antes han discutido. No, lo que quiero decir es... ¿Qué? ¿Discutido? No puede ser. ¿Esos dos discuten? ¿Sería la primera vez? Quiero evitarlo. ¿No hay ninguna posibilidad? No. Voy a verlos ahora mismo. Bueno, eso me gustaría decir, pero ahora mismo estoy ocupada. Después de tanto tiempo me gustaría volver a correrme... Vaya. Una juerga con ellos y desfogarme un poco, pero esos malditos vasai. En fin, ¿cómo se les puede frenar? Es que hasta ahora nunca habían discutido. Ah, hasta ahora no había problemas. Por supuesto, hace mucho tiempo que soy amiga de ellos. Hemos crecido juntos. ¿Te cuento algo de aquellos tiempos? ¿Historias de aquellos tiempos? Claro, me gustaría escucharlas. Eje, primero conocí a Job. Ambos venimos de la misma escuela militar. Hasta ese momento solo nos saludábamos, pero nuestra relación cambió cuando Frank llegó a Grace para ocuparse de algunos asuntos personales. Mientras Job y Job patrullábamos, nos encontramos a Frank. Allí comenzó todo. No sé por qué, pero echaron a correr el uno hacia el otro y se abrazaron. Nunca había visto a Job llorar como un bebé. ¿What? ¿Allí se conocieron? Vale. Después en mi cabeza los convertí en protagonistas de una novela de amor. Madre mía el yaoi. Ah, bueno, olvida de eso. Así que al final nos hicimos amigos y ganamos confianza entre nosotros. Más adelante oí que dejaron de verse durante aproximadamente 5 años. Cuando Frank empezó a trabajar en Ned Corp, estaba increíblemente ocupado. Antes de separarse habían viajado juntos por todo. Su nutopía. Solo buscaban sobrevivir. Su hogar fue arrasado por los Olival y perdieron a sus familias. Han tenido que pasar por mucho, solo para poder sobrevivir. Lucharon con rifles, con los mercenarios y con escobas como las fuerzas de limpieza. ¿Con escobas? De limpieza. Ah, por aquellos entonces las personas hacían lo que había que hacer sin apenas gritos. A ver, a ver, a ver. Vale. Vale. Pero que en realidad no se llevaban bien. Incluso sospecharon de que eran espías. Pero siempre los declaraban inocentes y salían intactos del asunto. Para algunos esto habría bastado para poner fin a la relación. Pero ellos dos no eran así. Al contrario, cada vez se entendían mejor. Las personas comenzaron a aceptarlos. Ah, no debemos sospechar de esos dos. Algo así pensaban. Pero ahora que discuten así... Sí, la sospecha de que el barrio de Onignia y Ned Corp se han unido está creando inquietud en la Liga Astrosoto. Incluso aunque haya algo entre Job y Frank no podremos mantenerlo en secreto durante mucho más tiempo. No, también puede ser que surja un sentimiento de traición. Pero no te preocupes. Si afecta a Job, Frank no mentirá. Los que somos amigos suyos desde hace tiempo lo saben. A Frank le faltaba tacto. Casi no es necesario saber más. Es débil de carácter. Me pregunto si esta vez ha habido algún malentendido minúsculo. Si había algo que ocultar desde el principio, ahora no se comportará de forma tan sospechosa. No es tan tonto. Parece que te divierte contar cosas sobre esos dos. Ja, me has descubierto. Sí, cuando hablo de mis queridos amigos a veces no puedo controlarme. Ahora tengo que volver al trabajo. Voy a recuperarme. Pero no te preocupes. Ya se reconciliarán y todo volverá a ser como antes. Habla en inglés con Frank. Sea un placer. No sé lo que quieres investigar, pero espero haber sido de ayuda. Hasta la próxima. Dale. Vamos a hablar con Frank. Madre mía. Este episodio está siendo de charlar. A ver. Aquí estás. Te estaba esperando. ¿Acaso quieres reconciliarte con Job? Pues ve enseguida. Venga. ¿Qué? Ah. No nos hemos peleado. En serio. No. Sigo enfadado y todavía no me fío de ti. Así que te ruego que esta vez aclares mis dudas. Pues no te preocupes. Esta vez voy a aclarártelo todo. Eso espero de verdad. Bueno. Estela. He revisado los datos de la memoria USB. Como era de esperar, no solo había datos de... De Amarillis. He aquí la información completa sobre alias Amarillis. Finanzas, desarrollo de experimentos, número de simulaciones, de todo. También pone que un tal Henry supervisaba el proyecto y contiene también su firma digital. O sea que está claro que Henry era el responsable del experimento en el que usaron humanos deliberadamente. Entonces también sabréis que Henry ha cometido un error, ¿no es cierto? Sí, está claro que esto sirve como prueba. Ahora ya no puede hablar. Ya no puede hablar. Por eso NetCorp ha emitido una orden de captura contra Henry. La sanción por la modificación realizada por Henry sin autorización y por el uso de material sin notificar a la empresa es muy grave. Ha excedido sus competencias y ha realizado un experimento inhumano con fondos de NetCorp. Sea lo que sea lo que ha hecho, lo castigaremos por ello. NetCorp ha decidido cooperar activamente con la Liga Astrosoto para detener a Henry. Muchas gracias por haber ayudado a descubrir un problema tan grave en NetCorp. La empresa os agradece los esfuerzos y las labores que ha realizado la Liga Astrosoto hasta el momento. Frank, ¿tú? ¿Entonces los tipos de neuro también van a ayudar a buscar a Henry? ¡Por supuesto! Haremos todo lo posible para detener a Henry, aunque solo fuese por demostrar a la Liga Astrosoto que nos hemos distanciado de Henry. Así que queréis romper la relación con Henry completamente. Es una buena decisión. Me alegra recibir esa respuesta tan anhelada. No, somos nosotros quienes debemos disculparnos por no haber podido disipar la sospecha antes. Pero aún no hemos acabado. ¿Cómo podéis explicar la presencia del batallón Ignia en vuestra sede? Nosotros también somos solo víctimas. ¿Esa respuesta no te basta? Aún así, resulta sospechoso que no se haya informado ni una palabra a la Liga Astrosoto. En aquel momento habríamos levantado sospechas si hubiésemos dicho que nuestra sede había sido ocupada. No queríamos armar revuelo. Es posible, pero nunca queréis armar revuelo. Por culpa de vuestra vanidad, han estado a punto de atacar Grace por la espalda. Y con esa respuesta tampoco quedará nadie contento cuando regrese al puesto de mando. Y por supuesto, sigo desconfiando de ti. Pues espero que esto te haga cambiar de opinión. Se trata de la operación falso aullido. Ned Corp ha decidido ayudar oficialmente a la Liga Astrosoto. ¿Operación falso aullido? ¡Ah! Eso lo entiendo. Significa aullido del lobo, ¿no? ¡Aú! ¡Aú! Luego te lo explico, Estela. Pero dime, ¿ayuda en la operación aullido...? A ver... Pero dime, ¿ayuda en la operación falso aullido? ¿En serio? ¿No es lo mínimo que podemos hacer para acabar con el malentendido de Ned Corp? ¿De que Ned Corp colabora con los Basai? Sí, claro, pero todos alegran de poder empezar por fin el contraataque a los Basai. Bien, pues voy a comunicarse a la Liga Astrosoto. Parece que aún no está satisfecho. Y tanto, todos dicen que Frank no es malo, pero tú, yo, eres demasiado estricto. No puedo evitarlo. Existe la posibilidad de que mi amigo, en quien confiaba, se haya convertido de pronto en mi enemigo. No puedo calmarme. Frank, lo siento, pero no puedo evitar sospechas de ti. En cuanto confirmemos la disculpa, yo seré el primero en pedirte disculpas. Ve como sonríe. Me debes una cena. Me enfadaré si no me invitas a la mejor carne, ¿entendido? Bueno, vale. Oye, si falso aullido, o como se diga, sale bien, ¿volveremos a hacer las paces? Por supuesto, si Ned Corp nos presta la ayuda crucial para aniquilar al Batallón Ignia, se aclararán todas las dudas. Ah, vale, de acuerdo. Entonces yo también voy a ayudar en la operación falso aullido. Gracias, Estela. Cuando un soulworker te ofrece su ayuda, te sientes con más fuerza. Ja, déjamelo a mí. No es que no tengo que hablar con nadie. Me cago en, macho. Por Dios. Me paso más rato hablando que jugando. A ver. Allá. Ah, va. Allá, ¿sabes? Ah, aquí estás, principiante. Acaba de pasar algo interesante. Buen momento. ¿Algo interesante? ¿Qué es? ¿Qué es? Has oído hablar de Ned Corp, ¿no? ¿Puedes creer que un alto cargo se ha puesto en contacto con nosotros por su cuenta? No, no será Henry. No, él no es un pez gordo. Godren. Hemos recibido un mensaje de Godren, el comandante de Ned Corp. ¿Comandante? Artillería pesada. A nosotros también nos sorprendió que volvieran a ponerse en contacto de repente. Ned Corp quiere pedirnos disculpas. Casi me desmayo. No seas aguafiestas, comandante. Ja, ja, perdona. Solo quería desahogarme un poco. No sé si debo exigir una disculpa de Ned Corp o si debo disculparme yo para poder comerme mi manzada tranquilamente. Estoy quedando sin voz. Uf, el viejo me está gritando que cierres el pico. ¿Cómo? El viejo me está gritando que cierres el pico. Vale. Oh, sí. Lo que más me gustaría es coserlo, pero ya no tenemos tiempo para eso. La próxima vez. En breve habrá conexión. Tenemos que hablar algo importante aquí, así que estad de tranquilo un momento. ¿De acuerdo, principante? Solo quiero hablar contigo y con el tipo de negro. Bueno, entendido. Voy a preguntar si tú también puedes hablar. Conexión establecida. Callaos todos un momento. ¡Ojo! ¿Y este, Godren? Por fin se ha restablecido la conexión. Me alegro, comandante. Soy Godren, el director general de Ned Corp. Yo soy Toru, comandante de la unidad de artillería pesada y comandante en jefe de Grace. Me alegra que nos conozcamos. Oh, oh. Hacía mucho que no escuchaba esa voz tan seria. De repente te has transformado por completo. Puedes seguir halagándome si quieres. Los cumplidos son mis espinacas. Me hacen grande y fuerte. Pero estaría muy bien que dejaras de hacer esas cosas. No tenemos mucho tiempo, así que vayamos al grado. Me gustaría disculparme oficialmente por la serie de incidentes que ha desencadenado Henry. Es mi error no haberme ocupado de Henry como es debido. Es imperdonable. ¿Así que opinas que Ned Corp no tenía nada que ver con los incidentes y que Henry debe responsabilizarse de ellos por cuenta propia? Sí, exacto. Mil perdones de nuevo. Acepto la disculpa oficial de Ned Corp. Al fin y al cabo, Ned Corp quiere cooperar estrechamente con la liga en el futuro. Muchas gracias por decirlo. Nosotros opinamos lo mismo. Por eso hemos decidido ayudaros con la misión Falso Aullido. Entiendo. He obtenido las indicaciones necesarias para apoyaros. Realmente sospechamos que Ned Corp se ha unido en secreto al batallón Ignia. Si nos ayudáis con esta misión, se despejarán todas las dudas. Así será, seguro. Si la misión Falso Aullido tiene éxito, el batallón Ignia sufrirá un duro revés. Solo sé que no tenéis muy buena opinión de Ned Corp, pero espero que eso cambie pronto. Sí, cuando la Operación Falso Aullido tenga éxito. ¿Seguís dudando de nosotros? Creo que bajo la protección de Ned Corp la misión transcurrirá según lo previsto. El batallón Ignia que está acosando Grace es muy peligroso. Pero ¿cómo podemos estar seguros y si el consorcio transmite de antemano los planes de la misión al batallón Ignia y este hace esperar sus tropas? Nosotros solo facilitamos el dinero, no sabemos nada al contenido de la misión. ¿Te lo estás pensando? ¿Se debe a lo mayor que eres? Si me equivoco, morirán miles de personas. No tienes por qué creerme, pero condenamos energéticamente los actos de Henry y no tenemos ninguna relación con el batallón Ignia. Una vez que el apoyo de la misión concluya con éxito, pescaremos rápidamente a Henry y demostraremos la inocencia de Ned. Sí, entendido. ¿Cómo es posible que como comandante no supieras nada de ello? Estela a nivel, contrólate. ¿Esta niña es la nueva Soul Worker que ha aparecido en el oeste? Muchos otros han muerto por Henry y Cesarina. Todos siguen tristes. Así que, di la verdad. ¿No tenías ni idea? Te lo juro, Ned Corp no tiene nada que ver con lo que ha hecho Henry. No hay ninguna relación con el batallón Ignia. Recordaré estas palabras con exactitud. Quizás sea mejor que las apuntes. Bueno, da igual. Con esto ha acabado la conversación. Os enviaré lo antes posible el dinero para apoyar Falso Ollido. La operación debe continuar. Muchas gracias por el apoyo. Estela a nivel, por tu culpa una misión que ya de por sí era bastante difícil casi pierde su financiación. Eso no es mi culpa. Yo también te entiendo, pero tienes que mejorar un poco tu perspicacia. En fin, de todos modos hemos conseguido el apoyo. No ha habido ningún problema. Sin embargo, aún no sabemos cuál es la motivación exacta. Aún tengo mis dudas, pero con esta misión podríamos asestarle un golpe gigantesco al batallón Ignia. Si la misión tiene éxito, no dudaré más de que no hay conexión entre el batallón Ignia y Ned. Ojo. Habla en inglés con Ari. Cualquier caso, la operación continúa. ¿Tú también ayudarás, Estela? Claro, cuando hayamos cumplido la misión, Falso Ollido, Job y Frank también quieren llevarse bien. Oh, ¿en serio? Hacía tiempo que no te veía tan ambiciosa. ¿No te importa que no tenga mucho que ver con la captura de Henry? A Henry aún podemos atraparlo, pero Job y Frank tienen que hacer las paces enseguida. Parece que están peleados a muerte. No me extraña. Hacía mucho tiempo que se conocían y confiaban el uno en el otro. Y de pronto, uno empieza a desconfiar del empresario para el que trabaja el otro. Bien. Te cuento en qué consiste la operación Falso Ollido. Lo principal en esta operación es la artillería pesada. Habla con el equipo correspondiente para conocer más detalles. ¿Dónde tengo que ir? Allí, ¿ves dónde están esos vehículos grandes? Dirígete allí y habla con alguien. Oh, eso está lleno de tanques. Siempre he querido ir ahí. Me voy. Madre mía, cuánta conversación, macho. Vale, tenemos que ir por aquí. Y hablar con Ava. Con Ari, perdón. Ya me pierdo con los nombres. Artillería pesada, vale. Oye, el tanque. ¿Me puedo subir al tanque? Jaja, tiene gracia. Por supuesto que no puedes. Jolín. Bueno, te puedes subir luego si nos da tiempo. No te pongas triste, ¿vale? Vale, ¿prometido? Sí, sí. ¿Pero tú sabes algo sobre la operación? Claro, el lobo aúlla. ¡Aú! Así es como aúlla. Me encanta esta, la verdad. Me encanta. Vale, veo que no tienes ni idea. Pues entonces primero te voy a contar un poco en qué consiste la operación. El principal objetivo de esta operación es limpiar la autopista que han ocupado los Gaur. ¿Gaur? ¿Qué son los Gaur? Son esos pájaros enormes que utilizan el batedón Ignia en sus operaciones. Son rapidísimos y muy fuertes y por eso es tan difícil derribarlos. Sin embargo, tras una larga investigación hemos conseguido desarrollar un arma para impedir que esos bichos puedan volar. Tu misión consiste en proteger del enemigo el tanque que lleva ese cohete. Vale, o sea, estamos ante una misión de defensa posiblemente. Es muy fácil, ¿no? Fácil pero también peligroso. El enemigo no sabe ni de los cohetes ni del camión militar. Si aparecen los dos en el campo de batalla alertarán al enemigo. Así que hay que tener cuidado de que no se rompan. No parece muy complicado. Bien, entonces ve a ver a Sikanda. Joder. Es el responsable del camión militar y seguro que te podrá contar más. Soy Ari, la única mujer de artillería pesada. Eh, vale. A ver. Será este de aquí, ¿no? El viejete este. Ah, por fin estás aquí y tu fama te precede, Soulworker. Pero te imaginaba con algo más de altura. El tanque podría atropellarte sin querer. ¡Guau! Eso podría doler. Jaja, cuando te atropelle este trasto ya no tendrás que preocuparte más por los dolores. Yo, Sikand, llevo conduciendo más de 10 años sin un solo accidente. Es un récord. En cualquier caso, el camión... 10 años, ojo, ¿eh? A los 11 atropelló a toda la ciudad, pero... 10 años. En cualquier caso, el camión militar utilizado en la operación Falso Aullido es un tanque muy especial. Está recubierto por un campo magnético y por el mejor blindaje que tenemos. Además, es la única plataforma que puede lanzar los misiles Faria de la doctora Lex. Eso significa que si perdemos el camión militar, la operación estará acabada y la Liga Astrosoto habrá gastado todo su presupuesto en vano. Tienes que asegurarte de que llegue ileso su destino. Uh, ¿puedo ir contigo? Ajá, ¿te gustaría ir en ese tanque tan seguro, eh? Pero tienes que protegerlo desde fuera. Hmm, sí. Si lo llevas a la zona segura y lo traes de vuelta sin problemas, te daré una vuelta después con el tanque. ¿De verdad? ¿Prometido? Por supuesto, no podré hacerlo si destruyen el tanque, ¿verdad? Así que guíanos de forma segura para que no lo destruyan. Caraspeo, seguro que Ari te ha explicado la estrategia. Ahora solo falta una explicación sobre los misiles Faria. Ve con la doctora Lex. Ella diseñó los misiles, por lo que los conoce muy bien. Lex es la loli de aquí, ¿no? Sí. Ah, aquí estás, Estela. Tienes mucho mejor aspecto que la última vez. ¿Se ha solucionado por fin el asunto? Sí, ya está todo solucionado. Experiencia. Vale. Bueno, seguro que has venido por la operación falso aullido. Te voy a contar algo sobre el ataque con cohetes Faria. Más allá del muro. La Faria es el motol de... El motol. Es el motol. Llevo tanto rato ya leyendo. Se me está pudiendo la voz por dentro que ya no sé ni lo que leo. La Faria es el motor de la misión falso aullido. Es mi obra maestra. El nombre significa algo así como la última área. Lo especial del cohete Faria es que emite una potente onda sonora. Si lo lanzamos sobre los Gaur, sobre la segunda autopista, perderán el sentido del equilibrio por las ondas sonoras y caerán. Entonces el escuadrón Astrosoto podrá eliminar a los Gaur que hayan caído al suelo. El pelotón de asalto del batallón Inglia será exterminado en muy poco tiempo. Ejem, sí, no estoy segura, pero... ¿Sería como cuando los pájaros caen del cielo asustados porque hay lobos aullando? En realidad no es así, pero no es necesario que sepas más. Claro, gracias. Bueno, me voy. Espera. Eh, ¿qué pasa? Perdona que te haga esta pregunta estúpida, pero de verdad eres Estela Univel. ¿Si preguntas por mi nombre? Sí, exacto. Ah, sí. Entonces déjame hacerte otra pregunta, ya que estamos... ¿Es posible que conozcas la escuela de secundaria Vincent? ¿Vincent? Sí, estudié allí. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué cosas? ¿Pero por qué me preguntas eso? Se... Por... Yo fui a la misma escuela. ¿De verdad? Entonces tú también tienes cator... Treinta. Hace quince años, cuando te aspiró el gran vacío, yo tenía quince años, como es lógico. Ah, sí, ¿qué es eso? Es la primera vez que me encuentro a alguien que me conoce desde hace quince años. Sí, al fin y al cabo, después del gran vacío, han muerto muchas personas. Pero tú pareces diferente, entonces. Ah, ¿en serio? ¿He crecido? No, no quiero decir físicamente. Buah, sigo siendo igual de pequeña. No me refiero a esa clase de cambio, solo... Ahora aquí te... Te... Te tratan como a un héroe, pero entonces... Entonces, ¿qué pasaba entonces? Eh, ¿acaso no lo sabes? Casi... Casi no puedo acordarme de aquellos tiempos, hace quince años. Por eso quería saber cómo vivía hace quince años. No me acuerdo, la amnesia... Un efecto secundario a los quince años que pasé encerrada en el gran vacío. Ahora que lo pienso, la memoria de Disido también apareció... O sea, a ver... También pareció perderse en el gran vacío. Y bien, ¿cómo era yo hace quince años? ¿Me llevaba bien con todos? Así que... Claro, eras una chica genial, con muchos amigos. A veces llorabas por pequeñeces, pero normalmente siempre estabas sonriendo. Me alegro, aquí todos tienen miedo del señor mayor. Por eso me preguntaba cómo sería hace quince años. No tienes que preocuparte por nada. Haces explotar el C4 en estratocúmulo para destruir el muro. Si no lo recuerdas, no te preocupes. Jeje, cuánto me alegro de que estés bien. Incluso yo vuelvo a estar de buen humor. Dime, ¿no podrías contarme algo del pasado? Una historia del colegio o algo así. Me gustaría, pero si Candia se ha ido adelante. Así que no podemos perder más tiempo. Ah, vale, bueno. Lo importante es que Yop y Fran vuelvan a hablarse. Vuelvan a llevarse bien. Bueno, pues voy a irme ya. Luego me lo cuentas, ¿eh? Venga, vete ya. Si sigues perdiendo el tiempo, puede que se vaya sin ti. Me parece a mí que tiene algo que ocultar y tiene que ver con el inicio. De todo esto. Vale, pues tenemos aquí misiones secundarias que, bueno, ya iré pillando. Vamos a dejar por aquí el episodio que ha sido larguísimo. Llevo como hora y media grabando para, no sé, lo cortaré en dos partes, me imagino, pero no sé. O a lo mejor tres, no sé. Vale, chicos, espero que os haya encantado. Disculpad mi voz, disculpad que esté un poco acatarrado. Y nada, espero que os haya encantado. Si es así, ya sabéis, dadle a like, comentad y suscribiros. Y nos vemos en el siguiente gameplay. ¡Adiós, chavales!